Habíamos dicho hasta la clase anterior que al límite, ¿qué le interesa? Lo que ocurre en los alrededores del punto y no en el punto propiamente dicho. Es decir, una función puede tener un valor numérico en un punto y el límite en el punto ser totalmente distinto. Además, habíamos visto lo que eran los límites laterales. Y dijimos que si una función tiene límites laterales en un punto, iguales, coinciden con el valor. Directamente el límite ordinario en el punto es ese. Pero si los límites laterales son distintos, ¿qué pasa con el límite del punto? ¿Existe o no existe? No, no existe. Bien, esperen que saco el video. Que al final dije, no, no saqué. No existe. ¿Qué les parece si al arrancar... Bueno, ya nosotros hicimos los dos primeros ejercicios del TP1. Pero a mí me parece interesante, como arranque, como recapitulación, ver dos ejercicios antes de seguir. ¿Qué los voy a inventar? ¿Qué les parece la idea? Sí, sí, bien. Porque es una forma que, antes de seguir, vamos a plantear funciones con varias leyes. Esperen. Le pongo así. Si X es mayor que 1. 3. Si X es igual a 1. Esta habría que hacer un espacio, porque si no... Yo no, para no ser cargoso, cuando ustedes no entiendan, me interrumpen después que termine la secuencia, ¿sí? Si ustedes no me interrumpen, quiere decir que entienden. ¿Se entiende? Si valga la redundancia. X cuadrado. Bueno, a mí me gustaría que ustedes, mientras... Este ya lo tienen. X es menor que 1. Acá, lo que tienen que hacer es determinar cuánto vale F en 1. Sería interesante la gráfica, ¿sí? Y el límite de la función cuando X tiende a 1. ¿Se entiende? Y vamos a una segunda función. Y vamos a una segunda función. Bueno, las dos tienen que hacer algo parecido. ¿Sí? ¿Se animan a hacerlo y después lo corregimos? ¿O quieren que...? No, no. Lo hacen ustedes. Ya están en condiciones. ¿No? Lo que sí me quedo online y pongo la pausa. Bueno. Eso sí. Alguien me dijo, bueno... Y borré el dibujo ahí. Bueno, no llegaron a copiar el dibujo, ¿no? Qué torte. Sí. ¿Lo llegaron a copiar? Sí, yo sí lo fui haciendo. Sí. Era esta recta que cortaba, que uno valía, por lo que pasa que quería hacer la imagen. No importa. Paciencia. Esto vale dos. Presten atención. Yo sé que no es misión de ustedes, pero el beneficio es para ustedes. Entonces, si me olvido de grabar, avísenme, por favor. Por favor. Bueno. Porque la verdad me olvidé y es por eso hice esta torpeza. Porque me di cuenta. Y a veces es difícil estar en todos los flancos. Bueno. Acá va un punto lleno. Acá va un punto hueco. Vamos a hacer una breve recapitulación. Y después teníamos que en esta función, en 1, la otra ley, vale menos 1. ¿Qué caprichoso es esto? Vale menos 1. Y la función es así. Ahí está. Y acá tiene un hueco. Bueno. Estábamos diciendo que en este ejercicio y en todos los que vimos en la clase anterior, se presentan, estos casos son discontinuidades, la mayoría, inevitables, de salto finito. ¿Por qué son de salto finito? Porque los límites en el punto son distintos. Tenemos que la función a partir de 1. En el dominio. Acá. Toma esta ley. X más 1. En 1 vale 3. Para los menores que 1, vale menos X cuadrado. La función en 1 vale 3. Que es un objetivo que nos pedían. El límite. Si me acerco por la derecha, me acerco con la ley X más 1. ¿Cuánto vale? 2. Si me acerco por la izquierda, me acerco con la ley menos X cuadrado. ¿Cuánto vale el límite? Menos 1. Conclusión. Los límites laterales son distintos. No hay límite en el punto. Y se evidencia claramente que eso de que decimos que lo que ocurre en el límite, en este caso hay laterales, es independiente del valor de la función en el punto. Bueno, podría haber ocurrido que los límites laterales fueran iguales. Y el valor en el punto sería distinto. Porque eso también podría haber ocurrido. Ahora, al ejemplo que sigue, después que lo corrijamos, le vamos a hacer una ligera modificación. ¿Sí? Conclusión. El F en 1 vale 3. Entonces, el límite no existe. Y un detalle importante. ¿Cuánto vale la imagen de esta función? Fíjense. Venimos desde menos infinito, paramos en cero. Y hay todo. O sea, sería. Lo vamos a tener que escribir con el sistema este. La imagen de F es igual a menos infinito. ¿Venimos desde menos infinito hasta dónde? Cero. Hasta cero. En cero llega. Pero después, esto hay que unirlo con qué intervalo. ¿Desde dónde arranca? De 2 a menos infinito. El 2 no lo toma. ¿No es cierto? El 2 no lo toma porque la función para X es igual a 1. Ah, sí. ¿Qué pasa? No lo toma acá. Pero para 1 está definida. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, la ley me dice que si X es mayor que 1, me da X más 1. Pero en 1 vale 3. Entonces, ¿está correcto lo que escribí ahí? No, al 2 lo tomo. El 2 lo toma. Sí, señorita. Entonces, escribimos. Cerrado. 2 más infinito. ¿Se entiende? Al 2 lo toma. ¿Queda claro todo eso de que la función, lo que ocurre en el punto? Acuérdense que esto es una maquinita. Y si yo digo F en 80. 80. Pregunta. ¿Es mayor que 1? Sí. ¿Qué ley le corresponde? Esta. Entonces, ¿cuánto vale F en 80? 81. ¿Y F en menos 80? Menos 80 es menor que 1. ¿Qué ley le corresponde? El opuesto de menos 80 al cuadrado. O sea, menos 80 al cuadrado. ¿Correcto? Bueno. Había que hacer... Sí, sí, por favor. Rápido, decime. Una consultita que no me quedó claro. En el límite de menos X cuadrado. ¿Por qué queda menos 1 en X? Bueno, vos cuando vas a calcular un límite, vos cuando vas a calcular un límite, simplemente lo que haces, vos estás viendo el comportamiento. Pero esta función lo que haces es 1 por derecha. Sería 1.01, 1.001. Pero no te pones a hacer esos cálculos. Decís, bueno, ¿cuánto vale en 1 por la derecha? En 1. 1 al cuadrado con el menos adelante es menos 1. Todos los valores se van a acercar a menos 1. Porque esa ley sí está definida. Es decir, cuando te hablan el por derecha y por izquierda, es porque la ley de la función, en los puntos, en el punto S, perdón, se acerca con leyes distintas. ¿Sí? Fíjate. Si vos vas por la derecha, hace este camino. Y si vos vas por la izquierda, ves que toma este camino. Si yo no le puse acá, en el texto, esto es, ¿cuánto es? Menos 1. Entonces, ¿qué pasa? Por izquierda toma caminos distintos. ¿Se entiende? Bueno. Vamos a tomar este ejemplo que había propuesto yo. A ver. Si yo les pregunto, ¿cuánto vale G en 1? ¿Qué respondieron ustedes? 2.001. A ver si entendimos cómo funciona la máquina. G en 27, ¿cuánto vale? 28. ¿El resto qué dice? Que sí. G en menos 27. No hace falta hacer esa cuenta, pero díganme cuánto da 5. G en menos 27 al cuadrado más 1. Perfecto. G en 100, ¿cuánto vale? 101. ¿Y G en menos 100? 1 en menos 100 al cuadrado más 1. ¿Se ubican? Bien. Vamos a los límites. Por derecha. ¿Cuánto vale este límite por derecha? ¿Con qué ley me acerco por la derecha? Con el 10 más 1. ¿Cuánto da ese límite? ¿Cuánto vale este límite? 2. ¿El resto? Está perfecto, pero vos disculpame, yo tengo que preguntar. ¿Qué dice el resto? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, sí. ¿Y por izquierda con qué ley me acerco? Con X cuadrado más 1. ¿Y cuánto me da ese límite? 2. ¿Y con qué sorpresa nos encontramos ahora? ¿Cuánto vale el límite en el punto? 2. 2. ¿Por qué? Porque los límites laterales son iguales. Pero además coincide con G en 1. ¿Y qué significa cuando el límite de la función en el punto coincide con el límite en el punto? ¿La función como es? Continua. Continua. ¿Y se acuerdan que era sinónimo de determinar la continuidad de una función? Si queríamos determinar la continuidad de una función, era imposible punto por punto, por la infinitud de los reales. ¿Qué hacíamos? ¿Qué le hacíamos a la función? ¿Qué le calculábamos? ¿Su qué? Si queríamos saber las regiones de continuidad, su dominio. ¿Recuerdan? Bueno. ¿Vamos a hacer el dibujito? ¿Lo van haciendo conmigo? Esta función es parecida a la otra. En 1 vale 2. Esperen que... En 1 vale 2. Y ahí pongo la recta. Perfecto. En 1 vale 2. Y en... Que lo voy a poner acá en el texto. Y en... Acá pongo 1. Espera, ¿eh? Espera, ¿eh? 1. Y acá... Esta función hace así. Es una parábola. Y hace... No sé si me va a salir, pero bueno, no importa. Si me va a salir con precisión, quiero decir, ¿no? Bueno. Sale torcida, pero es como decimos siempre. Pero acá este valor es el 1. Este es 1. Y pregunto. La imagen de esta función, ¿cuál es? ¿De 1 hasta más infinito? Sí, señor. La imagen de esta función es encerrado en 1. Más infinito. ¿Está bien o no? Lo habían hecho... Por las respuestas lo hicieron. No sé si la gráfica. ¿Sí? ¿La hicieron? No, yo no. La gráfica no. Sí, vos me dijiste que todavía te falta ver esas cuestiones. ¿El resto? La hice, pero un poquito mal. Pero te das cuenta. Fíjate, para los menores que 1 es la parábola x cuadrado más 1 que corta en 1. No corta el eje x. No tiene ceros reales. Y a partir de 1 es la recta x más 1 que corta acá. Tiene ordenada el origen 1 y abscisa el origen menos 1. ¿Sí? Yo ya las voy haciendo directamente. Ya es un contenido que tienen que tener manipulado. Bueno, no sé si alguno quiere copiar algo. Voy a hacer un pequeño cambio en la función. Porque quiero un pequeño comentario. Cuando esté listo, si está listo, salto a otra cuestión. Sí, sí, ya está. ¿Están seguros todos? Le vamos a poner h de x. Y le vamos a poner acá menos 1. Rodolfo, me avisó Franco Guida que se le cortó internet. Bueno, muchas gracias. Decide que esté tranquilo. Bueno. A ver, pregunto. G en 1, ¿cuánto vale? Perdón, h en 1. Perdón. Menos 1. Menos 1. Menos 1, exactamente. A la hora de la gráfica. Son las mismas leyes. ¿Qué le tenemos que cambiar a la gráfica ahora? Ahora, ¿dónde pongo el agujerito? Acá. Y cuando vale 1, ¿cuánto vale la función? Acá le pongo un yenito. ¿Qué sería? Bueno, a lo mejor se me va la mano con la escala, pero bueno, no importa. El tema es que... Sí, hay un saltito ahí. La imagen de la función sigue siendo la misma. ¿Sí? Sí, le dije bien. ¿Sigue siendo la misma imagen? No. ¿Cuál es? A ver. Tenemos, desde 1 a más infinito. ¿Unión quién? Menos 1. Sin miedo. Unión, el menos 1. Porque claro, este es un punto que existe. Unimos el conjunto formado por menos 1. ¿Y qué hay de los límites? Bueno, son los mismos. A ver. Si me acerco por la derecha y por la izquierda, son iguales. ¿Sí? Son las mismas leyes. Ahora, ¿qué pasa? ¿Coincide en el punto? El límite de la función. Bueno, no sé. ¿Coincide el valor del límite de la función en 1 con el valor en 1? No. No. Por lo tanto, ¿es continua en el punto o no? No. ¿Se entiende este ejemplo? Bueno, con este espectro hicimos un larguito, pero interesante repaso. Bueno, vamos a... Si lo quieren copiar, los aguardo y seguimos con otra cuestión. Yo le saco una foto y... O hace captura, como quieras. Listo. ¿El resto, chicos? Yo te estoy haciendo. Bueno. Sí. Bueno, me voy al material. Espera. Hay un par de funciones que no hemos visto, que vamos a introducir ahora. Bueno, ustedes saben bien que las funciones, perdón, las operaciones, en definitiva, las funciones involucran, son leyes o fórmulas que se generan por operaciones. Y todas las operaciones tienen inversa. ¿Sí? Vamos un poquito acá. Estoy grabando, ¿no? Mira, quedó este uno acá. Sí, sí. Esperen. Ustedes saben que, por ejemplo, la suma, ¿cuál sería su inversa? En realidad, lo correcto, ¿saben qué es decir? En realidad, la suma es el resultado. ¿Saben cómo se le dice a la operación? Adición. La inversa es la sustracción. Pero en realidad, la inversa de la sustracción es la adición. Son operaciones mutuamente inversas. Y la multiplicación, ¿qué me dicen? La expresamos. Y no sé si la tiene acá, ¿saben? Sí, la tiene que tener, no puede ser que no. Pero no la encuentro. Bueno, yo la voy a poner así. En realidad, se podría poner así también. Para hacer... Pero no está muy, 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 muy santo eso. Multiplicación y división. La potenciación, que la expresaríamos así, yo le pongo potenciación. Radicación. ¿Sí? No, no lo tendría que haber dicho yo. Se entiende hasta acá, ¿no? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a la función potencial. La función potencial es del tipo f de x igual a x elevado a la n con n natural. Ese n natural quiere decir que x se repite n veces. Conocemos que, por ejemplo, para x igual a 1 es la identidad. Para x cuadrado, para n igual a 2 sería la parábola básica. n igual a 3, la cúbica. Y después siguen la línea. Las impares siguen la línea de la parábola cúbica. Y las pares, la de la parábola propiamente he dicho. ¿Sí? La radicación, por ejemplo, en la raíz de x, o sea, todas las raíces de índice par siguen este camino. Bueno, perdón, tengo que compartir con el software. Igual a... Bueno, si escriben en el software raíz cuadrada, se escribe sqrt o sqr entre paréntesis x. La otra opción es escribir x sombrerito a la 1 medio. ¿Sí? Ahí tienen la raíz cuadrada de x. De hecho, si hacen, por ejemplo, x elevado a la 1 cuarto, que sería la raíz cuarta, tiene un comportamiento... Algo me equivoqué. Me olvidé la y igual. ¿Ven? Esta es la raíz cuarta. ¿Ven? Tiende a crecer cada vez más despacio. ¿Sí? Un sexto. ¿Ven que tiende a crecer? A medida que aumenta el índice, la función crece, pero crece despacio. ¿Me siguen? Es la inversa de la otra. De la de potencia natural. ¿Sí? ¿Qué ocurre con las cúbicas? Se va entendiendo hasta acá, ¿no? La cúbica... La cúbica... La cúbica... Hace así. Es parecido también, pero tiene una rama negativa. Acá viene la cinco. A la un quinto. ¿Ven? También va pasando lo mismo. A la un séptimo. A la un noveno. ¿Se entiende? Bueno, ahora vamos a ver un nuevo tipo de función que se llama exponencial. La función exponencial es del tipo igual a A elevado a la X. Cambia mucho. Ese A es un número que pertenece a los reales positivos menos la unidad. La base... Antes la base en la potencial es la variable y el exponente fijo. Ahora la base es la fija y el exponente es el variable. Y ese X puede ser cualquier número real. Es decir, el dominio de una potencial son todos los reales. Y el dominio de una exponencial también son todos los reales. No hay problema en asignarle a cualquier número real fijo elevarlo a cualquier otro. ¿Se entiende? No tiene sentido el 1 porque te imaginas que si fuera 1 a la X siempre te daría 1. Sería constante. ¿Se entiende lo que digo? Esa es la función exponencial. Ahora vamos a distinguir qué pasa con la gráfica según que A sea mayor que 1 cambia mucho o A está entre 0 de 1. Vamos a suponer que yo pongo 2 elevado a la X. ¿Ven? El comportamiento es el comportamiento de cualquier exponencial que siempre pasa por el punto 0,1 porque cualquier número real positivo y distinto de la unidad elevado a 0 siempre es 1. ¿Sí? Bueno, y acá viene el tema del comportamiento cuando esta exponencial es mayor que 1. Mi pregunta es cuando la variable X crece indefinidamente ¿qué ocurre con la función? Con la imagen. Y cuando decrece indefinidamente o sea que se va hacia menos infinito ¿qué ocurre con la imagen de la función? Decrece. ¿Pero hacia dónde se va? Tiende a ir a 0 pero no llega. Muy bien. O sea que igual 0 el eje X es la asíntota ¿qué? Horizontal de la función. esto ahora les voy a decir dónde lo van a completar vamos a escribirlo ahora si A es mayor que 1 el límite cuando de A a la X cuando X tiende a más infinito ¿qué me responden? Lo acabamos de decir ¿a cuánto tiende? A 0 Lo dijimos recién A más infinito A más infinito Y cuando tiende a menos infinito A 0 ¿se ubican? Ahora sí Acá viene un interesante comentario actual No todavía esperen un poquito Ahora si A está entre 0 y 1 ¿qué va a pasar con esta función? Vamos a ver un ejemplo Supongamos que yo pondría un medio a la X Espere, 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 espere que hice mal Un momento Un medio Voy a borrar la pantalla Es al revés Cuando tiende a más infinito ¿qué pasa con la función? ¿a cuánto tiende? A 0 A 0 Pero no lo toca nunca Y cuando tiende a menos infinito Crece ¿Se ubican? Bueno ¿Saben dónde van a completar esto? Que es un ejercicio para ustedes En la página del capítulo 1 Si quieren lo anotan pero esto es la respuesta a la propuesta que está al pie de la página 14 Pie de página 14 Esa es la función exponencial Estoy esperando yo que lo copien si quieren copiar esto si quieren poner este límite poner que está en la página 14 Yo ya estoy Está loco ¿Qué es? Bueno Esto tiene una operación inversa Esperen un poquito Tendría que decirle no miren pero bueno Los que sí no copien nada porque ahora lo vamos a hacer y me van a ayudar a completar a completar a completar Así como todas las operaciones que las vemos como funciones tienen inversa la exponencial no tiene excepción vamos a considerar vamos a considerar vamos a considerar el caso en que a es mayor que 1 si a es mayor que 1 y a a la x es igual a y a que es igual x x es igual es como si la x la alargara la a pero la alargara con esto es para que es decir como pasa la a al otro miembro como una nueva función que se llama el logaritmo el logaritmo en base a de y es decir a a la x es igual a y equivale a decir que x es igual al logaritmo en base a de y ¿cómo pasa este a? es como que le da una trompada a la x y de tan grande que le da la trompada la manda arriba ¿se entiende la idea? es decir ¿cuál es la idea del logaritmo? una función a perdón una base a mayor que 1 elevada a la x toma como imagen un valor y si y solo si ese x ¿qué es? es el logaritmo en base a de y es el número al que hay que elevar a para que me dé como imagen la y vamos a ver algunos ejemplos logaritmo en base 2 de 4 ¿a cuánto hay que elevar a 2 para que me dé 4? 2 ¿por qué? porque 2 elevado al cuadrado es igual a 4 ¿a cuánto hay que elevar logaritmo en base 3 de 27? ¿a cuánto hay que elevar a 3 para que me dé 27? a 3 ¿por qué? porque 3 elevado a la 3 ¿cuánto es? 3 por 3 por 3 27 ¿a cuánto hay que elevar a 4 para que me dé 2? acá lo agarren un medio muy bien ¿qué dice el resto? porque 4 elevado a la 1 medio es la raíz cuadrada de 4 ¿y cuánto es la raíz cuadrada de 4? 2 logaritmo en base 4 de 1 ¿a cuánto hay que elevar a 4 para que me dé 1? 0 ¿por qué? porque 4 elevado a la 0 es igual a 1 logaritmo en base 12 de 144 ¿a cuánto hay que elevar a 12 para que me dé 144? al cuadrado esto quiere decir que porque sería la relación inversa 12 elevado al cuadrado es igual a 144 ¿a cuánto hay que elevar a 9 para que me dé 81? cuadrado esto quiere decir perdón porque 9 elevado al cuadrado es igual a 81 ¿sí? ¿cómo se comporta la gráfica de esta función logaritmo? vamos a verlo en el software ¿sí? ¿ves? y voy a acá mismo voy a escribir a la exponencial ¿ves? en un solo ¿ven? esta es la exponencial pero con a mayor que 1 y este es el logaritmo fíjense que el logaritmo observen la gráfica por la gráfica ¿cuál es el dominio del logaritmo? ¿el cero más infinito? ¿está incluido el cero? no claro porque vos vos tendrías que pensarlo así ¿hay algún número tal que elevado a ese número me dé cero? no hay ningún número que lo eleves a quien sea y te dé cero como resultado ¿se entiende? entonces el dominio son los reales positivos ¿qué ocurre con la variable cuando crece indefinidamente? crece ¿a cuánto tiende? infinito más infinito y cuando tiende a cero por la derecha ¿a cuánto tiende el logaritmo? a menos a cero ¿por qué cero? no no fíjate se va a menos infinito y a cero por izquierda a ver a ver quién me responde ¿hay nada ahí? no no nada no vos me lo contestaste antes ¿cuál es el dominio? ah tiende a cero no no está definida a la izquierda del origen ah listo ¿pero no hay una cinta que ahí? bueno muy bien por eso decían cero claro no pero en realidad se acerca la asíntota el logaritmo el otro tiene horizontal y el logaritmo que es la inversa es vertical es la recta x igual cero el eje y es la asíntota vertical ¿se entiende? el eje y es la asíntota vertical bueno a nivel de actualidad el COVID se comporta en forma logarítmica porque por ahí en los medios le dicen exponencial lo cual es un error matemático porque si el crecimiento fuera exponencial estaríamos fritos ¿si? crece pero es de tipo logarítmico lo he visto en papers de investigación de chinos es un crecimiento de tipo logarítmico no exponencial ni potencial ni potencial tampoco es logarítmico ¿si? es decir cuando una enfermedad o una pandemia o una epidemia se transmite de forma exponencial y bueno es decir con un exponencial de tipo A mayor que 1 es un problema porque cada vez crece más rápido ¿si? ahora si es del tipo A entre 0 y 1 bueno quiere decir que en algún momento se va a atenuar ¿se entiende? ¿me siguen? ¿se entendió esto del comportamiento del logaritmo y la exponencial? vamos a ver para escribir esto de los límites estamos ¿no? si el límite ahora le voy a decir dónde va esto contextualizado vamos a escribir lo que acabamos de decir el límite del logaritmo en base A de X cuando X tiende a más infinito esperen ¿qué me habían dicho? ¿hace falta que mostremos de nuevo la gráfica? ¿se acuerdan? era así cuando tiende a más infinito ¿a cuánto tiende el logaritmo? más infinito ¿se acuerdan? y a 0 por la derecha ¿a cuánto tiende a 0 por la derecha? ¿por qué no me responden por favor? si te lo dijeron antes ya menos infinito ok el dominio los reales positivos los reales positivos bueno esto va hay todo todo un detallecito pero esto va para que lo ubiquen esperá déjame que no lo encuentro no lo encuentro va en la propuesta para el lector de página 17 propuesta para el lector de página 17 avísenme cuando está por favor ya está Rodolfo bueno existen les comento no le voy a explicar las propiedades ni nada le voy a hacer un videito cortito de 10 minutos en 10 minutos le explico todo que ya se corta ya se corta Rodolfo se corta ah porque ah sí no tengo 3 minutos 48 no no tengo yo le voy a dejar un videito con las propiedades y eso pero esto se lo tengo que explicar que lo voy a poner se lo voy a subir al grupo para que no estén mirando el video completo y se puedan ir directamente a YouTube y lo voy a incluir en la clase como si fuera una especie quizá lo enganche acá como parte esta sería la segunda parte como parte 3 ¿se entiende? para que queden bien bueno la idea es esta hay dos tipos de logaritmos que se usan usualmente es decir o sea yo puedo definir un logaritmo en cualquier base pero los logaritmos que se utilizan en la práctica son en base el número E ¿conocen lo que es el número E? 2,71 es un número trascendente el número de Euler se llama 2,71 82 81 infinitas cifras decimales no periódicas es un número irracional esos logaritmos se escriben así logaritmo se escribe así logaritmo neperiano no se escribe en base se escribe LL ¿por qué se escribe LL? ¿el logaritmo natural o neperiano en honor a John neper es una deformación del español del inglés porque es napier y se pronuncia neper entonces quedó neperiano natural o neperiano en la calculadora figura como LN y después tenés el logaritmo en base 10 que es el decimal este es el más común en física y en en demás ciencias y el base 10 es más común en química que ustedes vieron pH seguramente que se escribe así en base 10 ¿vieron pH? que es el menos logaritmo de la concentración de son logaritmos en base 10 entonces si yo escribo logaritmo neperiano de X igual a Y a ver si se animan a decirme cuál es la inversa X ¿qué va a ser igual? acuérdense que la base es E si el logaritmo neperiano de X es igual a Y X ¿a qué es igual? ¿a logaritmo de E? logaritmo neperiano de X es igual a Y la inversa no puede ser otro logaritmo ¿cuál es la inversa del logaritmo? ah perdón entendí mal eh el número E elevado a X a ver casi casi elevado a quién acordate que este baja y le da una trompada a este ¿a quién? ahí exacto ah pego en el palo y si escribo logaritmo decimal de X que es en base 10 igual a Y X ¿a quién va a ser igual? ¿a quién qué le da la trompada a Y? eh 10 10 elevado a Y si el logaritmo decimal de X es igual a Y X aquí es igual dijimos perdón a 10 elevado a Y ¿de acuerdo? acuérdense de ver por favor el videíto que yo les voy a subir sobre logaritmo va a revisar la idea pero vamos a ver las propiedades del logaritmo y del cambio de base eso se lo dejo para ustedes ¿sí? bueno vamos a seguir adelante ahora estamos en condiciones de ver lo que viene del material didáctico bueno vamos a ver algo que se llama el álgebra de los límites que no lo vamos a demostrar pero lo vamos a usar tengo dos funciones ¿me siguen? me están escuchando ¿no? estamos grabando un sí si el límite de f de x cuando x tiende x cero vale l1 y el de g también cuando x tiende x cero existe y vale l2 el límite de la suma es la suma de los límites el límite de la diferencia es la diferencia de los límites el límite del producto es el producto de los límites caso particular el límite de una constante no nula es la constante por el límite el límite de una combinación lineal expresión que conocen de matemática es la combinación lineal de los límites se ubican el límite el límite del cociente es el cociente de los límites siempre que el denominador sea distinto de cero el límite de la potencia es la potencia del límite el límite de la raíz enésima es la raíz enésima del límite el límite de la exponencial es la exponencial del límite el límite de una función elevado a otra función es el límite de la función elevado al límite de la función de la otra función. El límite de una potencia real es la potencia real del límite. El límite del logaritmo es el logaritmo del límite. El límite del seno es el seno del límite. El límite del coseno es el coseno del límite. Y el límite de la tangente es la tangente del límite. ¿Se entendió? Eso se llama el álgebra de los límites. Y en muy breve lo vamos a aplicar en la práctica. Nosotros hasta ahora vimos un tipo de indeterminación. ¿Se acuerdan con los primeros que jugábamos cero sobre cero? Bueno, el mismo material sugiere que hagamos el ejercicio 3 del trabajo práctico 1. Lo vamos a hacer. Algo voy a hacer yo y algo van a hacer ustedes. Y algo va a quedar propuesto. Espera que lo encuentre. Acá está. Es el 3. Calcular los siguientes límites. Bueno. A ver. Antes de empezar... Veo que tenemos una invitada. Pero no está con cámara. Chicos, bueno, no lo dejo. Buen día, Patricia. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo te va? A la doctora Patricia Sastre Vázquez, que es la profesora titular de la cátedra. Te presento a primer año de ingeniería agronómica y profesorado en ciencias biológicas. Buenas a todos. ¿Cómo les va? Hola. Hola. Todos mudos. Mudos, mudos. Veo que hay 30 personas. Nadie saluda. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Hola, buen día. Hola, buen día. Buen día. Bueno, me alegro que estén conectados. Creo que Rodolfo les debe haber contado que les voy a pedir la ayuda para hacer un trabajo. ¿Le pudiste contar, Rodolfo? Sí, le conté. Bueno, así que más tarde... Ahí te saluda por el chat Agustín Altamirano. Bueno, yo no estoy muy ducha con esto, chicos. No, pero no importa. Te digo para saludar a la... Te saluda por chat. Claro, no lo veo acá, así que... No importa. Disculpen. Bueno, sigan con la clase. Yo dentro de un rato les voy a pedir ayuda para hacer un trabajo que estamos haciendo con Rodolfo. Que intentamos sea como resultado una mejora en las maneras en que se enseña en la facultad. Así que la colaboración de ustedes es muy importante para nosotros. Bueno, sigan nomás. Un gusto haberlos visto. Bueno, chicos, estamos con la práctica. Primero vamos... ¿Estamos compartiendo el MatType? Sí. Sí. Esperen que borramos todo. ¿Llegaron a copiar todo? Lo que necesitábamos, lo último. Sí. Bueno, vamos a tomar... Dijimos... Pero antes yo voy a hacer un pequeño recordatorio porque nos va a hacer falta. Ustedes se acuerdan que cuando yo tengo una ecuación cuadrática... Esto no es nuevo, yo hago un recordatorio. Cuando yo tengo una ecuación cuadrática, ¿sí? asociada a la función cuadrática tengo perdón, asociada a la ecuación cuadrática tengo un polinomio cuadrático o función cuadrática. ¿Sí? Ese polinomio asociado o función como te quieran ya polinomio es vano y específico puedo decir la función cuadrática asociada tiene una posibilidad de ser factorizado. Que eso lo deben haber visto primero en el ciclo medio y lo deben haber revisado en el ciclo de introducción a las matemáticas. Y no sé si yo, si mal no recuerdo, lo revisamos el tema de la factorización en el curso del cuatrimetre asociado de matemáticas. Ustedes saben que esta ecuación cuadrática ustedes vamos a recordar me da una resolvente o mejor dicho me permite que la resuelva a través de la llamada resolvente de segundo grado esto me va a dar dos raíces si estoy hablando de la ecuación cuadrática hago de raíces si hablo de la función asociada hablo de ceros me va a dar una x1 una x sub 1 y una x sub 2 si yo quiero factorizar la voy a escribir aparte porque si no si yo quiero factorizar a esta función ¿se acuerdan que hay casos de factorización o de factoreo? ¿se acuerdan? factor común general factor común por grupos trinomio cuadrado perfecto me siguen todo lo que digo ¿no? si yo quiero factorizar a esto escribo el coeficiente de mayor grado por x menos una de las raíces uno pone x1 pero esto es un producto el producto es conmutativo es lo mismo que aquí uno vaya primero y la otra después ¿sí? por x menos x2 hago este recordatorio porque lo vamos a usar al recurso ejemplo ejemplo de recordatorio 2x cuadrado menos x vamos a ponerle más x la estoy inventando le vamos a poner pbx a la expresión que queremos factorizar 2x cuadrado 1 menos 4 por 2 por menos 1 1 menos 4 por 2 sí bien queremos factorizar eso ¿qué hacemos? bueno tomamos la ecuación la ecuación cuadrática asociada a este polinomio y ¿qué hacemos? le aplicamos la resolvente o también y ustedes la usan mucho el nombre se fórmula de Baskara ¿sí? esto es un cociente ¿qué hacemos? menos el opuesto del coeficiente lineal más menos la raíz cuadrada en realidad lo primero que habría que haber hecho es discutirla pero bueno yo lo hice directamente el tema del discriminante lo podría haber hecho acá primero ¿se acuerdan? el discriminante es igual a qué a el coeficiente cuadrático al cuadrado menos menos 4 por 2 por el opuesto de la unidad esto me da 9 esto es importante porque si fuera negativo no perdemos tiempo significa que este polinomio o función cuadrática no tiene ceros reales es decir no tiene intersección con el eje x entonces acá va la raíz de 9 sobre 2 por 2 bueno ¿cuáles son esas raíces? y x1 3 menos 1 2 2 sobre 4 un medio ¿y cuál es la otra raíz? menos 1 menos 3 menos 4 sobre 4 menos 1 bueno a la hora de factorizar a ver si alguien me dice cómo nos queda esto ¿me ayudan? coeficiente de mayor grado ¿cuál es? muy bien por x menos quién un medio eso mismo por directamente ¿cómo nos queda? x más 1 muy bien bueno la idea de la factorización es que si yo distribuyo todo esto vuelvo a la estructura original ¿sí? vuelvo a la estructura original ¿sí? ¿estamos de acuerdo? bueno no sé si alguno esperate se cae el tulbar por si quieren fotografiar o capturar pantalla yo ya lo copié gracias yo también ya lo copié gracias Rodolfo bueno todos estamos bueno entonces vamos vamos al ejercicio yo voy a borrar acá lo borro ojo vamos a poner de nuevo el tulbar y recordemos ahora cambiamos el tamaño 4 esto es TP1 ejercicio 3 y voy a tomar el A vamos a empezar con este y guardamos la respuesta para chequear bueno vamos a empezar ahora con cálculo de límites de hecho yo les sugiero algo si quieren porque no quiero que pierdan la perspectiva cuando están calculando un límite recuerden que estamos analizando el comportamiento de esta función cuando X tiende a 2 ustedes pueden tomar el software dibujar la función y ver si en efecto cuando X tiende a 2 pasa esto que ahora lo vamos a obtener por ahí háganlo cada tanto si pero es interesante de hacer eso bueno cuando X tiende a 2 que pasa con el numerador a cuánto tiende a 0 el numerador si porque raíz de X cuando X tiende a 2 tiende a raíz de 2 menos raíz de 2 tiende a 0 y el denominador a cuánto tiende también a 0 tenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0 no es nuevo esto esto lo vimos ya se acuerdan los primeros ejercicios disparadores es decir hay un enmascaramiento la función se disfraza se esconde y nos esconde el saber si este límite existe como límite finito o sea nos da un valor real o como límite infinito y cómo hacemos para desenmascararla por arte de magia no tenemos que trabajar con qué sé yo cuestiones trigonométricas álgebra elemental a ver qué les suena esto esto tengo una expresión radical en el numerador y en el denominador x menos 2 qué les parece que podríamos hacer no les suena bueno la idea es que cuando hay una expresión radical desaparezca el radical donde está ubicado en el numerador o en el denominador en este caso está en el numerador entonces la idea es multiplicar en el numerador y en el denominador por el binomio que está en el numerador que tiene el radical pero con el signo del medio cambiado ¿para qué? para generar una diferencia de cuadrados y de esa manera ver si puedo hacer alguna eliminación ¿se entiende? entonces yo voy a multiplicar ahora por por el mismo pero ¿está bien lo que hice o hay que hacer una modificación respecto a lo que dije? el signo cambió el signo de cambiar ¿qué es eso que tengo ahí arriba? una diferencia de cuadrados muy bien ¿y eso cómo me queda en el numerador? a menos b por a más b aquí es igual al cuadrado la raíz bueno directamente considerando como x tiende a 2 x es positivo entonces ¿qué pongo? x menos 2 sería raíz de x al cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado ¿sí? ¿se entiende lo que digo? espera que te lo voy a marcar te queda raíz espera no raíz de x elevado al cuadrado menos corchete raíz de 2 elevado al cuadrado ¿está bien? Tomás ¿te quedó claro? ¿podemos hacer una simplificación? esta es la parte más linda cuando uno simplifica ¿no es cierto? puedo simplificar porque x tiende a 2 porque si x fuera 2 estaría simplificando 0 con 0 y el 0 no es cancelable entonces ¿qué me queda? el límite cuando x tiende a 2 de 1 sobre ¿quién? raíz de x más raíz de 2 que ahí podría lo puedo hacer directamente pero para que se ubiquen ahí está el tema del álgebra de los límites esto es constante el límite de una constante es la misma constante ¿sí? entonces me quedaría en el denominador el límite cuando x tiende a 2 ¿de quién? de la raíz de x más la raíz de 2 no entendí profesor última parte el álgebra de los límites el límite del cociente es el cociente de los límites pero el numerador es una constante te queda constante aplicarse al denominador ¿sí? ¿tiende lo que digo? sí, gracias pero si lo haces directamente no es la muerte estaría bien ¿cuánto nos tiende el denominador cuando x tiende a 2? ¿qué opinan? ¿qué opinan? 2 raíz de 2 muy bien que ustedes seguramente van a ver que el resultado van a decir uy, pero no me dio bien sí, da bien lo pueden dejar así lo que pasa que el resultado se acostumbra es tipo resultado del libro está racionalizado a ver ¿qué hacen en estos casos? miran lo hacen con calculadora y miran el otro valor les cuento para que sepan lo que quiere decir racionalizado no sé si les suena el término es lo que explicaba antes yo tengo que eliminar la expresión radicalaria del denominador ¿por cuánto multiplico a reio ahí abajo para eliminarlo? muy bien ¿y arriba cuánto me quedó? por raíz y en el denominador me quedó 2 por raíz de 2 al cuadrado que es 2 o sea me quedó el resultado pero no estás obligado a hacer esto no me dio raíz de 2 sobre 4 bueno espera no sé si quieren copiar esto o capturar pantalla estamos grabando chicos ¿no? ya mi ley no entendí por qué ahí daba 2 raíz en el denominador ¿cómo? ¿cómo? que no entendí por qué daba 2 raíz de 2 ahí en el denominador bueno vos tenés el límite cuando x tiende a 2 de raíz de x más raíz de 2 cuando x tiende a 2 ¿a cuánto tiende la raíz de x? sustituís raíz de 2 raíz cuadrada de 2 raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 2 ¿cuánto es? 2 por raíz cuadrada de 2 ¿está bien? no por favor sí ahora sí ya está copiado Rodolfo gracias muy bien ¿podemos seguir adelante? sí listo sí perfecto perfecto yo como confío tanto en ustedes o todo lo que vinimos haciendo yo le daría un par de ejercicios a ver si se animan a hacerlos porque todas las ideas ya las tienen a ver el no ya lo tienen pero eso es lo interesante el desafío entonces acuérdense que estamos en el ejercicio 3 del TP1 este es el B y este es el I bueno la propuesta es ver que hagan traten de hacer los dos hacemos una cosa yo le doy 20 minutos para que lo hagan ¿me parece bien? bueno acá tenemos lo que podríamos hacer de entrada acá estamos con el I ¿no? ¿qué podríamos hacer de entrada? sacarnos sacarnos de encima perdón este a la menos 1 ¿y qué hacemos? lo damos vuelta ¿sí? al cociente ¿les parece buena idea? sí entonces escribimos 2x menos 2 en el denominador en el numerador perdón y en el numerador raíz de x menos 1 ¿está grabando no chicos? sí tengo ese toque perdón bueno ¿a cuánto tiende en el numerador cuando x tiende a 1? ¿a cuánto tiende el numerador cuando x tiende a 1? a cero muy bien ¿y el denominador ¿a cuánto tiende? a cero ¿todo el resto está de acuerdo? profesor tengo una pregunta ¿sí? ¿este paso es necesario siempre hacerlo? sí por supuesto porque vos podrías tener una trampa y no hay indeterminación muy buena tu pregunta muy buena ¿qué se hace si no hay indeterminación? bueno esperate que lo terminemos y te hago un ejemplo para que no se bueno ¿puede ser? sí sí bueno te hago un ejemplo muy muy bueno decime ¿y ahora qué hacen para que esto se rompa? que esté indeterminado ¿y qué hacemos? ¿qué hicieron? ¿qué se les ocurrió? factor común 2 arriba muy bien factor común 2 arriba bien ¿todos están de acuerdo? ¿y qué hicieron en el denominador? perdón no dije nada ¿qué hicieron? no dije nada ¿hicieron algo más? multipliqué eso pero con signo cambiado ¿dónde? abajo arriba y abajo muy bien ¿qué dice el resto? ¿hizo algo así o no? yo no llegué a ese pero sí sí está pero te ubicás es parecido al que hicimos antes pero en vez de ser antes en el numerador ahora en el denominador ¿se entiende? entonces ¿qué es lo que tengo yo acá abajo? perdón la diferencia de cuadrados acá me falta claro me falta el más los signos claro ¿y qué es esto que tengo acá? una vos lo dijiste la diferencia de cuadrados claro vos tenés raíz de x al cuadrado menos uno al cuadrado entonces ¿cómo me queda esta expresión? estamos ¿no? sí como me desaparecieron ahí los los rectangulitos ¿estamos en línea por ahí me sugestiono porque bueno me queda voy a copiar esto el numerador entero y el denominador ¿cómo me queda? x-1 muy bien ¿podemos simplificar? ¿sí? espera ¿y cómo me queda ahora el límite? límite cuando x tiende a 1 ¿de quién? de 2 por raíz de x más 1 de 2 por raíz cuadrada de x más 1 ¿y a cuánto tiende este límite? bueno podríamos sacar el 2 si quieren para aplicar el álgebra de los límites y me quedaría el límite cuando x tiende a 1 de raíz cuadrada de x más 1 todo este límite cuando x tiende a 1 ¿a cuánto tiende? a 2 por el 2 que está que lo sacamos fuera ¿cuánto nos da el límite? 4 que era que lo que daba en efecto 4 ¿hubo gente que lo ha hecho a esto? más allá de Tomás no yo no había llegado porque me travé en el primero pero sí yo pero no sabía que yo pero no sabía que ah que que el 2 iba adelante del límite ah no pero si no lo hiciste no es un pecado mortal es lo mismo está bien ah está bien sí está bien entonces ya bien bueno un comentario adicional le vamos a poner y prima para Tomás es otro ejercicio un adicional ¿a cuánto tiende el numerador de esta función cuando x tiende a 1? a 0 0 ¿de acuerdo? y el denominador ¿a cuánto tiende? a 4 2 por 1 2 más 2 tiende a 4 una expresión donde el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 4 ¿a cuánto tiende? a 0 ¿eh? ¿cómo dijiste? ¿da 0? claro no hay determinación bueno entonces sí importante claro que sí y te hago un vamos a hacer un ejemplo adicional más y 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 total lo le ponemos 1 a ver cuando x tiende a 1 ¿a cuánto tiende el numerador? a 2 ¿y el denominador? 0 y ahora ¿qué decimos con esto? ¿cómo analizamos esto? si yo tengo algo que una expresión que el numerador tiende a un número real distinto de 0 y el denominador tiende a 0 ¿al comportamiento de quién les recuerda eso? voy a hacer un dibujo muy rudimentario ¿se acuerdan la función recíproca? por ejemplo esto sería el comportamiento del tipo 2 sobre x cuando x tiende a 0 ¿qué pasa con esta función cuando x tiende a 0? tanto si me voy por la derecha como si me voy por la izquierda ¿hacia dónde me voy? si me voy por la derecha ¿hacia dónde me voy? a más infinito a más infinito y por izquierda bueno como vos acá no sabés si es por derecha o por izquierda ¿le pones cuánto como resultado? ¿no está determinado entonces? no no le pones infinito ah infinito ah bueno como algo neutral porque no sabés si es por derecha o por izquierda porque no te lo especifica acá si te dice a uno por derecha bueno ¿se entiende? ¿por qué hicimos todos esos análisis previos en la práctica 0? ¿y seguimos? ¿y ahora vamos a reafirmar después de esto? porque lo importante es entender los comportamientos de las funciones en puntos notables y en el infinito esperen un poquito que a lo mejor quieren copiar les saco el toolbar y les voy a cambiar la letra ¿por qué no? bueno quedó chica pero se ve ¿no es cierto? sí, sí yo ya estoy ahí yo saqué foto gracias yo también ya estoy Rodolfo gracias listo ¿hacemos el otro que había quedado propuesto? bueno el B bueno sí obvio hay que hacer la idea es esa siempre el 4 esto lo vamos a borrar esto lo vamos a borrar copiaron los adicionales ¿no? sí 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 porque viste espera dejé de compartir no me di cuenta bueno ya está ahí está esta respuesta la tenemos bueno quería sacar el dibujo lo saqué de golpe bueno ahí está bueno tenemos este límite el B era ¿a cuánto tiende el numerador? ¿a cuánto tiende a cero cero ¿y el denominador? también también bueno seguimos bueno ¿qué hicieron acá? a ver tenemos espera ¿qué recurso utilizaron? a ver ¿qué podemos hacer en numerador y denominador? factor común x muy bien me queda por x cuadrado menos 2x menos 3 en el denominador podemos hacer algo parecido entonces acá podríamos cancelar o no y acá también mucho se me tilda a veces entonces me queda el límite cuando x tiende a cero de bueno y ahora ¿a cuánto tiende el numerador? a cero fíjate cero al cuadrado menos 2 por cero menos 3 y el denominador ¿cómo? si no no me había dado cuenta del menos 3 y el denominador menos 4 o sea que nos da 3 cuartos en efecto ¿está bien? bueno no sé si me la había hecho más complicada yo por eso no me había salido yo también es que una vez que hay que revisar si vos haces algo hay que revisar si se rompió la indeterminación ah bueno obvio bueno si está cuando esté listo me dicen ya está Rodolfo bueno listo yo lo estoy copiando todavía perfecto aguardamos gracias perfecto perdón eh ¿a qué te referís con cuando romper la romper la indeterminación? otra vez ¿a qué me refiero con cuando dijiste de romper la indeterminación? romper es esto que hice esto que hicimos acá yo hice esto revisé y me doy cuenta que ya no tengo más problemas ¿qué es no tener más problemas? no encontrarte con algo como hasta el momento es lo que conocemos cero sobre cero ajá bueno gracias indeterminaciones van a ver que va a haber un montón yo me puedo adelantar un poco cero sobre cero es una infinito sobre infinito es otra o sea algo que tiene infinito sobre algo que tiene infinito infinito a la infinito es decir una expresión que tiene infinito por otra que tiene infinito cero elevado a la cero o sea una expresión que tiende a cero elevada a otra que tiende a cero pero vamos a ir de a poco infinito a la cero cero a la infinito cero a la infinito uno a la infinito aunque te parezca porque a ver alguno me va seguro me va a decir pero uno a la infinito no no consideremos a infinito como un número uno elevado a cualquier potencia es uno pero uno a la infinito es algo que tiende a uno elevado a algo que tiende a infinito es indeterminado no sabés ya vamos a ver de qué se trata eso infinito menos infinito que uno dice ay parece que no si decís que eso es cero estás mirando eso como un número cero por infinito miren cuántas se puede considerar también cero sobre infinito e infinito sobre cero aunque son fácilmente arreglables ya van a ver cómo es con eso me refiero a romper una indeterminación a desenmascarar el verdadero valor al cual tiende la función cómo se comporta para ese valor notable o en el infinito esta función cuando tiende a cero se acerca indefinidamente a tres cuartos podríamos dibujarlo quieren que la dibujemos si me lo dictan para no estar yendo y viniendo si me lo dictan lo dibujamos bueno a ver la función es y igual a le ponemos entre paréntesis x cubo menos 2x cuadrado menos 3x dividido ¿cuánto habíamos dicho? ¿a cuánto tiene el límite? a cero y a cuánto tiende la función a cuatro tres cuartos no a tres cuartos perdón a tres cuartos tiende fíjense tres cuartos no me acordaba el valor mirá no sé si se ve muy veladamente que en cero hay un agujerito ¿lo ven? lo ven lo dibuja estas son las versiones nuevas las versiones viejas no lo hacían eso hay un agujerito no está definida sin embargo cuando tiende a cero yo no sé si me va a salir fíjense ahí abajo y no no pero a ver si hago con la escala fíjate uno eso sería 0.75 cuatro cuando tiende a cero tanto por izquierda como por derecha yo estoy tratando ay mira justo cero ahí justo lo había puesto justo estaba cero cero setenta y cinco lo ven abajo y se ve el número el punto se aproxima al menos es muy difícil ahí justo pero por ahí por ahí justo lo agarré ¿se entiende? cuando me acerco a cero ahí da un límite ordinario quiere decir que tanto por derecha como por izquierda se acerca al mismo punto no hay que perder la perspectiva porque la la persona calcula límite y después pierde y dice en realidad lo va haciendo mecánico en realidad ¿qué es lo que está haciendo? está analizando el comportamiento de la función cuando la variable de la función se acerca a un punto anotable o hacia el infinito bueno llegamos no sé si anotaron las indeterminaciones está en el material del capítulo 1 ¿puedo borrar todo o no? sí sí gracias bueno bueno que en realidad quiero que lo hagan ustedes pero yo les voy a tirar una ayudita vamos al c tenemos el límite de la tangente de toda esa expresión el límite de la tangente según el álgebra de los límites es igual a qué a la tangente del límite muy bien a la tangente del límite ahora lo que sigue es ver qué pasa acá recurso para el que están preparados vamos al f el límite de la raíz a qué es igual a la raíz del límite muy bien se dan cuenta todos o no chicos ahí el límite del seno a qué es igual al seno del límite claro hay que seguir bueno quiero que lo hagan ustedes y después los corregimos como acostumbramos porque así vamos barriendo y vamos interactuando es más entretenido propiedades de la logaritmación conocemos por la definición del logaritmo que a la x es igual a y si y solo si x es igual al logaritmo en base a de y el corolario de la definición del logaritmo dice lo siguiente para todo x perteneciente a r más y para todo a perteneciente a los reales positivos menos la unidad a elevado al logaritmo en base a de x es el mismo x antes de ver la prueba que es muy simple es interesante ver un par de propiedades ahí tenemos escrito el corolario que repito nos dice que para cualquier número x positivo para cualquier a que es base positiva distinta de la unidad ese número a elevado al logaritmo en base ese número a de un número cualquiera x es el propio x veamos algunos ejemplos de aplicación de esta propiedad si yo tengo 2 elevado al logaritmo en base 2 de 7 es 7 si yo tengo el número pi elevado al logaritmo en base pi de 8 es 8 si yo tengo 27 elevado al logaritmo en base 27 de 1507 a que va a ser igual a 1507 y si yo tengo el número de abogadro no podía faltar elevado al logaritmo en base número de abogadro de 59 1876 va a ser igual a 59 1876 eso nos dice el corolario de la definición del logaritmo la prueba es simple a la y es igual a x su inversa es y igual al logaritmo en base a de x pero si a la y es x e y es esto simplemente en esta igualdad sustituyo y por esto y me queda que a elevado al logaritmo en base a de x es igual a x las otras propiedades uniforme si x es igual a y y tomo logaritmo en ambos miembros siempre que x e y sean positivos y la base sea positiva distinta de la unidad la igualdad se mantiene logaritmo en base a de x es igual al logaritmo en base a de y propiedad cancelativa si el logaritmo en base a de x es igual al logaritmo en base a de y es porque x es igual a y logaritmo de un producto que es el logaritmo en base a de x por y es igual al logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y propiedad que se puede generalizar a un producto El logaritmo en base a de un producto es igual a la suma de los logaritmos. El logaritmo de un cociente. El logaritmo en base a de x sobre y es igual al logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y. Finalmente el logaritmo de una potencia. El logaritmo en base a de x a la r, siendo r un número real, es r por el logaritmo en base a de x. Veamos, antes de continuar, un poquito de aplicaciones de esta propiedad con algunas expresiones. Si yo tengo el logaritmo, vamos a tomar, quien está escuchando esto ya vio que hablamos de las bases de los logaritmos neperianos. Tomemos el decimal, que se usa mucho en química. Logaritmo de x cuadrado por y dividido raíz cuadrada de z elevado al cubo. ¿Cómo podríamos descomponer esto en un solo logaritmo? Tenemos una gran operación, un cociente. Entonces tenemos el logaritmo de x cuadrado por y. Menos el logaritmo de x cuadrado. De la raíz cuadrada de z al cubo. Pero el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Logaritmo de x cuadrado. Más el logaritmo de y. Menos el logaritmo de z, que lo pienso, elevado a cuánto? A las tres medios. Ahora, lo que tengo que tener en cuenta es el logaritmo de la potencia. 2 logaritmo de x, esto pasa multiplicando, más logaritmo de y, menos. El 3 medio que está como potencia fraccionaria pasa multiplicando. Por el logaritmo de z. Proceso inverso. Tomemos un ejemplo. 4 logaritmo de x, menos logaritmo de y, más 7 quintos. O 6 quintos, perdón. Logaritmo de u. ¿Cómo podemos llevar esto a un solo logaritmo? El 4 pasa como potencia. Logaritmo de x a la cuarta. Menos logaritmo de y. Más el logaritmo. 6 quintos pasa como potencia. u elevado a la 6 quintos. La suma de estos dos logaritmos significa que están multiplicadas los argumentos. Es decir, x a la cuarta por u elevado a las 6 quintos. Menos el logaritmo de y. Pero. Esta diferencia significa que estos argumentos están dividiendo. x a la cuarta por u elevado a las 6 quintos. dividido y. Que lo podemos dejar así. O expresar. A u a las 6 quintos como. raíz quinta de u elevado a las 6 quintos. x a la cuarta por u elevado a las 6 quintos. Con lo cual logramos expresar todo como un único logaritmo en virtud de las propiedades. Finalmente una propiedad fundamental es el cambio de base. Recordemos que. Hay dos tipos de logaritmos. El logaritmo en base 10 o de Brick. Que es el logaritmo decimal. Que se usa mucho en química. Y el logaritmo napuptural o neperiano. Que se usa más en física. También se le llaman logaritmo neperiano. Porque es debido a John Neper. Y es una deformación. El nombre en inglés. Napier. ¿En qué consiste la fórmula del cambio de base? Si yo. Tengo una máquina. O una tabla. Que me genera logaritmos en base a. Y quiero conocer. El logaritmo de un cierto número x. Pero en base b. Lo que voy a hacer es el logaritmo. De x en la base conocida. Sobre el logaritmo. De la base desconocida. En la base conocida. Es decir. El logaritmo en base b de x. Va a ser igual al logaritmo en base a de x. Sobre el logaritmo en base a de b. Siendo a la base conocida. Y b la desconocida. Supongamos que queremos obtener logaritmo en base 3 de 2. Es muy complicado de obtener un número. Un número x tal que 3. En este caso. Yo puse y. Perdón. Un número y tal que 3 elevado a la y me de 2. ¿Cómo hacemos? Tratamos de hacer un cambio de base. ¿Cómo? La fórmula la mostré. Ahora veamos de dónde sale. Supongamos que quiero conocer logaritmo en base b de x. Siendo b la base desconocida. Pero conozco en base a. Entonces. Al logaritmo en la base desconocida. Lo llamo y. Por lo tanto. x. Es igual a b a la y. Por la definición del logaritmo. Tomando logaritmo en ambos miembros. Propiedad uniforme y cancelativa. Logaritmo en base a de x. Igual al logaritmo en base a de b a la y. Este y pasa como potencia. Pero ¿cuál es? ¿Quién es si? El logaritmo en la base desconocida. Que es nuestra incógnita. Por lo tanto. El logaritmo en base b de x. Es el logaritmo en base a de x. Sobre el logaritmo en base a de b. ¿Cómo se relaciona esto? ¿Cómo lo aplico? Para conocer el logaritmo en base 3 de 2. Dijimos que lo usual es logaritmos decimales o neperianos. Entonces ¿qué podría ser? Logaritmo en base 3 de 2. Puedo hacer logaritmo decimal de 2. Sobre el logaritmo decimal de 3. Es decir. Conozco logaritmos decimales. De 2 sobre el logaritmo decimal de la base desconocida. O hago lo mismo con el neperiano. Si yo me tomo el trabajo. Y elevo 3 a cualquiera de estos dos números. Nos va a dar en efecto 2. Estos cambios de base son usuales. Porque en realidad el más usual es a neperiano y a decimal. Entonces si yo tengo un logaritmo en base. En una base cualquiera. De un número x. Si lo hago en neperiano. Hago el logaritmo neperiano de x. Sobre el logaritmo neperiano de a. Si lo hago en decimal. Logaritmo decimal de x. Sobre el logaritmo decimal de a. Lo que hice es particularizar. Esta fórmula. A base 10 y base e. Esto es todo. Con respecto a las propiedades del logaritmo. Es interesante que reflexiones sobre la cuestión. Y hagas un poco de algunos otros jueguitos de estos últimos. Y juegues entre comillas con la calculadora. Seguimos en la próxima parte. Gracias.